Una estrella me dijo Amala con toda pasión Vente conmigo que te daré mi corazón El amor que siento por ti es infinito Tus ojos brillan de hermosura en mi vista Eres el tesoro más grande del planeta Tierra Tu presencia le da canela a mi vida Tu presencia le da canela a mi vida Tu presencia le da canela a mi vida Una estrella me dijo Amala con toda pasión Vente conmigo que te daré mi corazón El amor que siento por ti es infinito Tus ojos brillan de hermosura en mi vista Eres el tesoro más grande del planeta Tierra Tu presencia le da canela a mi vida Tu presencia le da canela a mi vida Tu presencia le da canela a mi vida Una estrella me dijo Amala con toda pasión Vente conmigo que te daré mi corazón El amor que siento por ti es infinito El amor que siento por ti es infinito Tus ojos brillan de hermosura en mi vista Eres el tesoro más grande del planeta Tierra Tu presencia le da canela a mi vida Tu presencia le da canela a mi vida Tu presencia le da canela a mi vida ¡Gracias! ¡Gracias!